¡Uy! ¡Qué hola chavales! ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de X-Plane 11 Esta vez estamos en el aeropuerto de Lima, en Perú Y vamos a hacer un vuelo desde Perú hasta Cusco Así que nada, es un vuelo muy cortito Bueno, cortito, es un vuelo que a mí me gusta de horita Horita y poco, así que perfecto O sea, los vuelos que duran una hora y poco me encantan ¿Por qué? Porque no se me hacen ni muy largos ni muy cortos Se me hacen perfectos, exactos Así que estamos aquí en el aeropuerto de Lima Estoy echando un vistazo al escenario y la verdad que pinta bastante guay Un poco borroso el tema del texturizado aquí Como veis, hay bastantes píxeles grandes Pero por lo demás, los edificios, pancartas Ahí está Movistar, madre mía Movistar ahí, publicitando el vídeo Así que nada, mira, tenemos un FedEx aquí que está taxiando Tenemos control en ruta Así que nada, estamos con el 319 de Avianca Estamos aquí embarcando los pasajeros Es precioso esta textura del avión Así que nada, 319 creo que es el primer vídeo que voy a hacer con este tipo de aviones Excepto el de emergencias que también fue con el Airbus 319 de Tolís Y nada más chicos, todos los plugins y todo lo que uso está debajo en la descripción Si le dais a abrir más, pues ahí abajo tenéis todo lo que utilizo Para que se vea lo más realista y lo más bonito posible en el X-Play 11 Así que nada, vamos a meternos dentro Aquí estamos en cabina y vamos a empezar a encender cosillas Vamos a ir aquí arriba Batería 1, creo que encendió la 2 Y la 1, ahí está ¿Encendió la 2? No, vale, ahora sí Que me había rayado Perfecto, pues tenemos external power Vamos a ponerla Inerciales en modo navegación Perfecto Esperamos un poquito Vamos a ir encendiendo luces de nav Y luego Ahí están No smoking auto Armadas las luces de emergencia Y el avión se está alineando Perfecto Tenemos sin brillo las pantallas Así que hay que darle brillito al asunto Así que no pasa nada Desde aquí mismo podemos subir el brillo Poco a poco Ok Los ICAMs de en medio también Necesitan un poquito de brillo Uy, esto es normal, por favor No lo vayamos a liar Perfecto Así se ve bien Y así También se ve guay ¿No? Sí, perfecto Y el del copiloto Pues también para que vea su Su primary display Navigation display, ¿no? Ok, pues una vez ya dado brillo A las pantallitas Vamos a darle brillo también al FMC Y ir encendiendo radios, etc Esto es lo bueno Lo bueno que tiene el Tolis A319 Que tienes que darle brillo Absolutamente todo a tu gusto Y esto la verdad que Que mola bastante Vamos a encender radios Mi radio La radio del copilot Aquí arriba también había una Si no me equivoco Exacto Esta no se puede encender Sí Ahí está encendida Perfecto Que ahí es donde se graba La caja negra y todo Así que perfecto De momento Encendido Vamos a alinear el avión Vamos a sacarlo aquí Init Vamos a salir desde Lima Perú Sierra Papa Juliet Charlie Sierra Papa Juliet Ahí está la J Ahí está la J Ahí está la J Aquí Juliet Charlie Ahí está Cusco Que es Sierra Papa Zulo Oscar Sierra Papa Zulo Oscar Perfecto Lo metemos aquí Somos el Avianca Déjame decirte 3-5 Lima Charlie Lima Charlie Costa índice de 15 Vamos a poner Y nivel de vuelo 3-7-0 Podemos alinear Los inerciales Perfecto Y de momento Vamos a ir con la Departure Que supuestamente La activa es la 1-5 Y ahora nos lo dirá De todas maneras El controlador La salida instrumental Pero supuestamente Es Paco 2-Golf Así que vamos a ir Contactando con él Para que nos apruebe El plan de vuelo Y a ver que se cuece Muy buenos control Avianca 3-5 Lima Charlie Para probar radio Muy buenas Avianca 3-5 Lima Charlie 5-5 Pues Avianca 3-5 Lima Charlie Vuelo instrumental Hacia Cusco He enviado En el stand 66 De Lima Estamos listos Para copiar 3-5 Lima Charlie Dame dos minutos Por autorización Ok pues Mientras nos aprueba El plan de vuelos Y hoy se escucha Ruidos raros En la radio Vale Que bueno Que hay bastante gente Ahí Así que vamos A ir abriendo esto Avianca 3-5 Lima Charlie Se encuentra lista La copia Afirmo Listo es para la copia Avianca 3-5 Lima Charlie Autorizado Plan de vuelo Hacia Cusco Nivel de vuelo 3-7-0 Salida normalizada Le asigno Paco El 3 Foxtrot Código Transponder 1-6-6-0 Pues Autorizados Hacia Cusco Salida instrumental Paco 3 Foxtrot Ascenso Final 3-7-0 Y Respondemos En 1-6-6-0 Avianca 3-5 Lima Charlie Espero que lo haya dicho bien Colesión correcta Me llame listo Retroceso Que es el marzo Por favor Llamaremos listos Para apuestar Matches Retroceso Avianca 3-5 Lima Charlie Perfecto Pues ya tenemos Autorizado El plan de vuelo Mira, mira, mira Que salida LOL Ni aposta ¿Sabes? Ni aposta Mirando hacia allí Que guapa la salida Muchos me preguntáis ¿Por qué no lleva Gear? ¿Por qué no lleva El tren de aterrizaje? Que en el anterior vídeo Se vio un Tras-20 aterrizando Sin gear Tengo las texturas ¿Vale? Que del X-Play no se... No son muy buenas Y bueno No se le ve el tren De aterrizaje A las texturas No sé por qué 9-8-4-5 Contacto radar Bueno chicos Como iba diciendo Vamos a poner los pasajeros 101 pasajeros Vamos a llevar De cargo Pues unos 4.000 kilos Exactamente Vamos a Ponerlo tal que así Perfecto Y de combustible Vamos a llevar En total 5.000 No 6.000 6 toneladas Justas Pues 6.000 Ahí está Apply Y quick Refuel Y perfecto El centro Lo tengo un poco Un poco El centro de gravedad Lo tengo echado un poco Para adelante Pero bueno No pasa nada Ok pues la salida Que nos ha dado Por la pistona 5 Va a ser Paco 3 Foxtrot Supuestamente Se ha alineado ya El avión Así que perfecto Así que vamos a buscar Paco 3 Foxtrot Paco 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 2 Foxtrot ¿Se lo hay 2 Foxtrot? A lo mejor es que tengo Desautorizado los Airex Pero vamos a poner esta Sin transición Insert Y bueno Vamos a ir introduciendo Poquito a poco El plan de vuelo Así que perfecto Aquí cogemos Una aerovía De este Paco Vamos a coger La UM 668 Hasta el punto Darkie Darkie Perfecto Ok pues ahora vamos a poner La llegada Hacia Cusco Que supuestamente Supuestamente En el plan de vuelo Me sale Que es por la 1-0 Así que vamos a ir Por aproximación Bor De la 1-0 Bor Charlie No estar No vía Insert Quitamos esta discontinuidad Que tenemos aquí Y ya está Perfecto Plan de vuelo Hecho Bueno vamos a ir a la página Bueno vamos a ir a la página De performance Vamos a desplegar Desplegar Que no sé ni hablar Despegar con flaps 1 Temperatura flex Nos lo indicará Porque gracias al plugin del Tolis Este Tolis Tenemos aquí Tenemos aquí Para seleccionar flaps 1 Y poner nosotros Lo que son las velocidades Que es 127 De velocidad 1 151 De rotación Bendito es el creador Y 153 De V2 Perfecto Y temperatura flex Se nos dice D65 Ahí puesto Y de trim 0.9 Es decir Up 0.9 Ahí está puesto Perfecto Pues ahora en este punto Vamos a encender El apu Sitbelts on Ya que hemos cargado combustible Y todo Vamos a ir Poniendo bombas de combustible Ahora Y vamos a configurar El piloto automático Vamos a subir A nivel inicial Bueno A nivel 3.7.0 Final Supongo Ya que no hay tráfico Notificado en la zona Y el QNH De Lima Estoy viendo Es 1.0.0.7 1.0.0.7 Enciendiéndose Apo Perfecto Y respondemos Que se nos ha olvidado El transponder Como siempre En 1.6.6.0 Pues ponemos 1.6.6.0 Que desde aquí No se puede poner Porque se buguea O sea No me deja cambiarlo Desde aquí No se borra Ni nada Vamos a ponerlo Desde aquí Y que es El mismo QNH Si se lo pone el capitán ¿Sabes? Ok Tenemos Apu Cerramos Claramente 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 Antes de llamarle Vamos a ir Al better pushback Y que vaya viniendo Porque si no Ok Vamos a encarar Para allá Directamente Ahí estamos Perfecto Y vamos a quitar Autorizado retroceso No se si lo he colacionado Bien o no Vamos a poner los motores Ya en modo ignición Parking brake Off Comentando retroceso Y con Pues está Pues empezando Retroceso Ok Limpio izquierda Limpio derecha Como siempre Encendemos El número 2 Ahí está entrando N2 Bueno El sonido de la P2 Es exquisito Aquí en esta vivienda Me encanta Entrada de combustible Y motor Encendido Ahora sí Perfecto Encendido el 2 Encendemos el 1 Dejamos que se establece un poco Que no se nos revolucione Y ahora sí El 1 Operación completada Active freno de estacionamiento Parking brake set Desconectando remolcador Espere Todo correcto Aquí arriba Encendiéndose el motor Número 1 Y ahora comenzamos El taxi pista 1-5 Que será básicamente Por nuestra derecha Tengo el boli a mano Por si acaso Pero no creo Porque creo es una calle O dos abajo Y ya está Desconectamos el pushback Y motor Número 1 Encendido Ahora sí Ahí está Ok Motores en modo normal Apu lit Off Y apu off Y ahora ponemos luces de taxi Y nos vamos para la pistola 5-5 Ok Pues luces de taxi puestas Y el pushback se va Efectivamente Vamos a esperar Que nos enseñe el pin-by-pass Pin-by-pass Enseñado Ok Perfecto Y vamos a darle Un take-off config ¿No? A esto Pues flaps al 1 Speed brakes Spoilers armados Autobreaks al máximo Take-off config En normal Y ahora avisamos A la cabin crew Para el despegue Vamos a avisar Que estamos listos Taxi Avienta 3-5 Lima Charlie Y listos Taxi Autorizado Rodar pista 1-5 Notifique Despegue Autorizado Rodar pista 1-5 Comunicaremos Listos Para despegue Avienta 3-5 Lima Charlie Se estaba riendo De fondo El controlador Creo que sí Me ha sonado Un tono Un tono Y de risa Pero bueno No pasa nada Autorizados a la 1-5 No nos ha dicho Ni por cierre Ni por papa Ni por ningún sitio De estos Así que supongo Que será Directamente A derecha Así que vamos a darle Un poco de caña A los motores Me acuerdo Que el rudder De este avión Es súper sensible ¿Sabes? Es decir Lo echas un poco Para la derecha Y te gira Tu morro De golpe Ok Todo correcto Aquí arriba Limpia izquierda Continuamos Para la derecha Bueno chicos Pues vamos a taxear Hasta la pista 1-5 Y ya sabéis Que en un momentín Nos vemos Así que Hasta ahora Listo Salida Avianca 3-5 Lima Charlie 3-5 Lima Charlie Autoriza Despegar 1-5 Vientos 1-8 7 Grados 1-6 2 Notifica En el aire Autoriza Despegar Pista 1-5 Notifica Vamos En el aire Ahí viene K-35 Lima Charlie Perfecto Pues autorizados Hemos conseguido Poner El Squawk Por fin Así que Vamos a alinear Y a despegar Ahí estamos El fastidio El único fastidio De este aeropuerto Está muy bien hecho A la terminal Y todo Es esto El césped ahí Pixeladísimo Que tenemos aquí Eso es lo único Malo Macho 9-8 4-5 Establecido 9-2 Malo 3-3 Alineados Con la pista Otimero Una vez Llamando Puede repetir Por favor Vamos a comprobar Motores 8-4 5 Establecido Nivel de vuelo 3-3 Estables Y potencia Flex Ahí está Power Shed Mine Flex SRS Runway Atrás Blue 9-8 4-5 Notifica Abandonando Esparso Aéreo Continúa Ruta Plana Un S.V-1 6-5 B1 Y Rotate Ahí estamos Positivo Climb Get up ¡Continuo! ¡Hasta luego, Lima! Ahí está perfecto, controlamos bien el avión. En el aire, avión K35LM Charlie. En el aire, avión K35LM Charlie, contacto a 1.600 pies, continúe ascenso a nivel de vuelo final 370, notifique establecido. Continuamos para el nivel final 370, notificaremos establecidos avión K35LM Charlie. Estabilizamos un poquito el avión para coger velocidad e ir quitando flaps. Estabilizados, ahí estamos, pues speed check, flaps up, ahí estamos, continuamos ascendiendo, buena tasa de ascenso y podemos poner el autopilot uno puesto, podemos quitar luces de morro y ascendiendo para el nivel de vuelo final 370, vamos a ver las vistas exteriores, pues bastante guays, not bad, vemos ahí un poquito de la ciudad de Lima, y el sonido de los motores bastante guays, mira aquí atrás es bestial el sonido, y la costa me mola mucho la verdad. Vamos a quitar spoilers, los dejamos sin armar. Todo correcto aquí arriba, seguimos con luces hasta 10.000 pies. Y ahora ponemos el altímetro en estándar, eh, tenemos otro aeropuerto aquí, loco. ¿Este aeropuerto cuál es? Tenemos otro aeropuerto aquí al lado, niño, madre mía. Ok, parece que tenemos una restricción aquí, nunca lo habíamos visto, creo, y tenemos una restricción a 9.000 pies, por eso el avión está como quitando bastante potencia de motores, y el altímetro se está quedando a unos 9.000 pies, ahora está como ganando velocidad, y desde este punto que ha pasado pues seguimos el ascenso, perfecto, estamos casi a 260 nodos, un poquito por encima del límite, así que podemos ir quitando luces de despegue, a ver, así, si belts están en auto, pues deberían estar en off, ahora mismo en cuanto llegamos a 10.000, tendrían que estar en off. Y buen despegue, chicos, despegue concluido, nos vamos hacia Cuzco, nos queda, pues bueno, me queda una horita, más o menos de vuelo, no es muy largo, pero tampoco muy corto, así que perfecto, vamos a ver las vistas desde fuera, que siempre os gusta, eh, os molan las pistacas, mira como se nota que aquí se corta ya un poco el aeropuerto, lo que es el escenario del aeropuerto, este corte así verde raro. Así que nada, chicos, pues nos vamos a Cuzco, para vosotros un minuto, para mí un poquito más, así que nada, chicos, nos vemos ahora en la aproximación a Cuzco, un saludo y hasta ahora, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ahora sí que sí, estamos llegando ya a Cuzco, vamos a ir preparando el descenso, vamos a bajar directamente a 7.000 pies y vamos a decirle que vaya bajando poquito a poco, a ver si puedo. Ok, pues no sé por qué no me hace caso esto para descender, pero vamos a ponerlo con el vertical speed, a unos menos 1.800. La aproximación está un poco rara, porque no sé si, bueno, está haciendo unas cosas raras, el tolis que flipa, supuestamente es un circle to landing, en la pista 1.0 vamos aterrizar, y en el Metar de Cuzco estoy viendo que pone una cosa bastante extraña y bizarra, que pone Remark, Birth, Hazard, Runway 28. O sea, no sé lo que quiere decir exactamente, pero creo que sé lo que es, o sea, puede ser presencia de aves en la pista 2.8, o sea, pone Remark, RMK, Birth, Hazard, Runway 28. Así que estoy un poco cagado, la verdad, porque los pájaros en un aeropuerto, muy mala señal. Así que, bueno, vamos a intentar hacer una aproximación BOR, si no se rolla el FMC, la intentaremos hacer lo mejor posible. No tengo las cartas, por cierto, de Cuzco, solo tengo la aproximación de la 2.8, esa sí que la encontró, pero la de 1.0 no la encontró. Así que seguiremos según el plan de vuelo, a ver qué tal se nos da, chicos. Pues vamos a ir introduciendo los datos de la aproximación, vamos a darle a Next Phase, QNH del campo 1.028, pues ponemos 1.028, temperatura exterior tenemos 19 grados, bastante bueno. Viento, 360, 7 nudos, 360, 7 nudos, a 7, 360, puede ser así. Ahí está, ahora sí. Transición 5.000, las mínimas son, según he visto, en las cartas de... Voy a mirar las cartas de la 2.8. Ok, pues las mínimas de aproximación son de 14.500 pies, tócate los huevos, ¿sabes? O sea, creo que me he ido al aeropuerto más difícil, bueno, no, seguramente no, pero un aeropuerto que no conozco, que esto se me está volviendo loco, bueno, no, ahora parece estabilizado. Uf, parece que me va a hacer la aproximación bien, vamos a hacer así, como un giro sobre el BOR y para dentro de la pista 1.0. Espero que todo salga bien, por favor, Dios mío, recemos un Padre Nuestro todos juntos, porque es que sin cartas del 1.0 es como ir a ciegas, macho, o sea, increíble. Estamos rozando las montañas, por cierto, he bajado un poco la tasa de extenso a 1.300, porque si es que si las mínimas son a 14.500, es que cágate, tío, cágate, es que estamos sobre montañas. Voy a poner el terreno, porque esto nos va a ayudar también bastante. Pues seguimos descendiendo, madre mía, pues, todo montañas, bendito sea. Ok, pues nos hemos parado en 16.000 pies, porque me acabo de cagar bastante, hemos pasado muy cerca de una fucking montaña, pero muy fucking cerca, no se ve una mierda, y según el terreno, pues vamos al límite, vamos a 16.000 pies y vamos al límite, así que a partir de supuestamente de aquí, de este punto de aquí, vamos a empezar a descender como unos cracks, como unos máquinas. Esta aproximación me recuerda mucho a la de Innsbruck, que es entre montañas y es jodida de cojones. Bueno, es que fijaos cómo vamos a pasar, la madre que me parió un día. Yo me cago, yo me cago encima. ¿Cómo estamos pasando tan fucking cerca? A ver si nos da el aviso del avión de terrain o de algo, porque estoy súper atento de eso, sobre todo. En teoría no nos tendría que dar ningún aviso, porque vamos bien de altura. Vamos a unos 3.000 pies por encima de las montañas, más o menos, 2.000 y pico, casi 3.000, podemos decir que sí. Ok, pues ahora mismo vamos directo a Monkey, vamos bien de altura ya, y aquí nos empieza a avisar el terrain de que aquí, ojo, que nos la podemos pegar, pero está a unas 30, 40 millas, más o menos, así que no os preocupéis, que claro, son estas montañas de aquí, que esas montañas sí que a esta altura así que nos la pegamos, pero fijo, ¿sabes? O sea, si estamos aquí prácticamente rozando estas, pues imagínate la aproximación en... hacia allí. Supuestamente es a la 1.0, pero me estoy dando cuenta que estoy haciendo la aproximación a la otra pista, no entiendo por qué. Ok, chicos, pues al final vamos a hacer la aproximación a la 2.8, porque a la 1.0 lo veo imposible sin cartas y sin nada, así que lo vamos a hacer a la 2.8, simplemente. Estamos yendo al punto... ¿A qué punto estamos yendo? A Monkey. Y desde ahí, pues vamos a empezar la aproximación a la pista 2.8. Así que veremos qué tal. Supuestamente vamos un pelín altos, estamos reduciendo la misma potencia, vamos a colocar la potencia a 1.7.0, estaría bien, y vamos a ir poniendo flaps, etc. Seguro que va a haber un momento en el que vamos a tener que bajar bastante del tirón, así que ojo. Vamos a ir poniendo luces, aunque estamos por encima de 10.000 pies, pero me da a mí. Que si no se me van a olvidar luego. Ok, speed check. Vamos a poner flaps 1. Perfecto, flaps 1 puestos. Virando izquierda. Ok. Seguimos en 16.000 pies. Perfecto. Ok, ponemos otro puntito de flaps, speed check, flaps 2. Esta aproximación es la más loca que hemos hecho, de verdad. Si voy a poner el QNH que se me olvida, 1.0.2.8. Pues 1.0.2.8. 1.0.2.8. Perfecto, ahora sí. Ok, vamos a poner ahora velocidad 1.6.0. Y ponemos flaps 3. No tenemos visual del aeropuerto por el momento. Ok, pues un momento se han quitado las nubes, estamos justo por debajo de ellas, y creo que allí es el aeropuerto. Creo que eso de allí es el aeropuerto. Estamos a 15.500 pies todavía, estamos bajando. Según el vertical vamos más o menos bien polinaltos, pero es que me he cagado muchísimo. Cuando hemos estado por aquí arriba a la izquierda me he cagado muchísimo por un momento. Así que vamos a activar el Approach Face. Estamos ya en el Approach Face, por cierto. Supuestamente del 1.0, pero vamos a aterrizar en la 2.8 convencional, o sea, sin mal rollo y sin nada, pero es que esta aproximación hay que conocérsela y no me la conozco en absoluto. Vamos a ir tocando un poquito a poco el Vertical Speed. El QNH lo he puesto antes de tiempo, supuestamente lo tengo que poner a unos 6.000, 7.000 pies, pero es que me veo muy cerca del suelo, la verdad, y luego no quiero que se me lo pide. Es que estamos pasando justo por alrededor de las montañas, es increíble esta aproximación, es sin parabolas. Autobrakes en Medium, vamos a ponerlo. Speed Brakes vamos a dejarlos ya armados. Seat Bells los tenemos en auto, supuestamente. Vamos a dejarlos en on. Ahí. Luces las tenemos puestas ya para la aproximación. Y seguimos bajando poquito a poco. Con cuidado, con cariño. Y la pista está ahí, si no me equivoco. Perfecto. Pues vamos a tener que hacer un Circle to Landing. A partir de aquí tenemos que ir manual. Así que va a ser la risa. Es más, vamos a ir con velocidad final ya. Que es final 141. Vamos a añadirle un poquito más. Vamos a añadirle, si es 141, pues unos 146 por el viento. Corrección de viento. Y Flaps 4. Flaps Full. Todo correcto. Vamos a quitar el autopilot. Y vamos a cogerlo manual. Y vamos a ir hacia la pista. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, chicos. Esta aproximación, la verdad, que me da un miedo que flipase. Es que lo he dicho cien veces y lo seguiré diciendo. Porque no me esperaba esta aproximación. Os lo juro por Dios. Me esperaba mi LS, mis cosas, pero esta, uff. Copiado. 2500. 2500. Vamos a ir descendiendo muy, muy poquito a poco. Jordan. Y vamos a ello. Ok, pues ahora sí que sí, estamos en final prácticamente de la pista 2.8. Estoy bastante bien. 2500. Uff, esta aproximación manual es jodida de cojones, eh. Vamos a ir con cuidadito, con calma. Ahí, manteniendo bien. Vamos a irnos pegados a la derecha. Y luego hacemos el jero final para la 2.8. Vale, Cabin Crew Advice. Ahora sí. Y estamos autorizados por la 2.8. Vamos a dar por supuesto. No me quiero quedar ni muy alto ni muy bajo, macho. Es que justo antes de la 2.8 hay un terraplén de la hostia. Perfecto. 1000. Bueno. Encima está bien como no es sensible. Si hago un hard landing, mil perdones, eh. Pero es que... Esta aproximación tiene su misterio, eh. Tiene su misterio. Y ojo. Ojo al parche. Ok, estamos alineados, perfectos. Pero de altura la verdad es que no sé si estamos perfectos o no. 500, no. Vamos a aguantar ahí un poco. Vamos a ir bajando un poquito más. Un poquito altos estamos, creo. Vamos a ir con la autopista. Lo que verás tú. Ahí. 300. 200. 100. 100. Temos potencia. Mantenemos ahí un poquito. Y vamos a tocar. Vamos, por Dios, toca. Oh, good landing. Reversitas. Frenando. Spoilers out. Diesel. Vamos, hombre. Esas reversas. Ahí está. Manual breaking. Vaya aproximación, señores. Libramos por aquí. Es que ni vamos a poder librar por aquí, ¿sabes? De lo rápido que vamos. Pues libramos al final de pista. No pasa nada. Reversas fuera. Claps arriba. Uf, telita, ¿eh? Telita con esta aproximación. Y si hubiéramos frustrado tendríamos que ascender, pues, a unos 15.000 pies como mínimo. Increíble. Amazing. Amazing de mi vida. No vuelvo a este aeropuerto. Vamos, mi vida. Joder, qué susto me he llevado. Yo digo, ya verás cómo me la pego. Es imposible, ¿sabes? Este aeropuerto. Aquí va gente súper experimentada. Ok, Terrain fuera. Vibramos por aquí. Ponemos taxi lights. Apu encendiendo. Y los speed brakes. Espero que hayan salido. Pero bueno. Pues lo hagamos así. Pues nada. Vamos a taxear hasta el gate. Madre mía, los pasajeros. Hemos hecho una buena toma, ¿eh? Sin embargo. Hemos hecho una toma bastante, bastante, bastante suave. Que no me la esperaba para nada, la verdad. El squawk en off. Ahí está. Y nada más, chicos. Vamos a taxear hasta la terminal que la tenemos aquí al lado. Y volvemos en un segundito. Hasta ahora. Ok, pues vamos a estacionar por aquí al lado de nuestros aviones de Avianca. Que por ahí hay uno de Avianca. Así que voy a intentar meterme en este. De una manera aceptable. Podremos decir. Así que vamos a virar a derecha un poquito. Un segundito. Ahí está. Vamos bien. Ahí estamos centrados. Nos detecta el señor señalero. Un segundito. Que te hacemos caso. Ahí estamos. Perfectos. Ahora sí. Ahí. Para adelante. Un poquito a la derecha nos dice. Ahí está. Adelante. Adelante. Un poquito para la derecha. Ahí está. Y esperamos a que junte los palitos. Ahí está. Y frenamos. Ahí está. Frenado. Parking brake set. Apu encendido. Apagamos motores. Dos. Y uno. Pues apagados. Acercándose el gate. Uff. Tenemos los brakes hot. No pasa nada chicos. Que se enfríen ahí con el viento un poco. Beacon off. Sit beds off. Y bienvenidos. A Cuzco. Sí señor. Increíble. Aeropuerto. La aproximación. No sé si está clasificada entre las más peligrosas de Sudamérica. Pero. Pero si no lo está. Está muy 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 cerquita. El aeropuerto muy chulo. La verdad. A lo mejor no tiene tanta calidad como el de Argentina y estos. Pero la verdad que mola bastante. La aproximación es una pasada. Eso. O sea. Eso es lo más increíble de este aeropuerto. O sea. Hemos venido desde allí. Así. Pum. Y hemos entrado así. Increíble. Yo no sé. Ahora miraré los vuelos reales de Avianca y de todos estos que hacen en plan. Ponen la GoPro en la cockpit. Y quiero ver cómo aterrizan de verdad. ¿Sabes? Porque. Sí que es verdad que no ha sido la mejor aproximación que he hecho. Pero. Estamos a salvo aquí en tierra. No nos hemos dado. No nos hemos estrellado. Así que. Mis dieces. Están a salvo los pasajeros. Así que nada chavales. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Que le deis un like. Un favoritos para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Vídeo. Lo que sea de monoloco. Hasta entonces. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.